Hola a todos, un saludo, aquí estamos de nuevo con regreso al pasado, recordando estos jueguecitos clásicos viejunos que algunos recordamos y que me vais dejando en los comentarios, ya sabéis que podéis dejar cualquier juego que os parezca interesante, curioso, una mierda, vale, lo que piéis, vale, y yo pues los intentaré ir trayendo al canal. A ver, problemitas que podemos encontrar, me ha costado bastante emular este juego, bueno, emular, hacer que empiece, vale, ahora lo veremos, no vamos a usar ningún truco ni nada, vale, así que ponemos que no, no, y en teoría debería de ir bien, ahora os explico. Dejaremos que salga la presentación, y como siempre, ya sabéis, dadle a like al vídeo, suscribíos al canal y todo eso, si queréis que el canal no desaparezca y esas cosas, pues, y queréis contribuir a que crezca, que sigue existiendo, pues tenéis un botoncito que pone unirse, que ayuda un montón, vale, para eso. Y, bueno, problemitas, que es lo que os iba a contar, vale, para que este juego funcione, lo que me he contado es que hay que poner el True Emulation Drive, vale, la emulación correcta. Carga más lento, pero en muchos juegos, pero en algunos juegos lo necesitan, vale, como pone aquí. Con esto hacemos que vaya más rápido, como Retornar tiene un botón que es avanzar rápido, pues las cargas como que nos daría igual, claro, que las cargas van a ir más lentas, pero minimizamos los errores, porque he estado viendo que hay juegos que cargan mal, o directamente no cargan, así que tenemos que ir un poquito, pues, jugando un poco con el juego, si queremos que funcione correctamente. ¿Es aconsejable quitarlo o no? Uff, depende, vale, no sé si dejarlo o no, siempre tengo esa duda, pero bueno. Así tenemos la experiencia completa. La primera toma de contacto del juego, no sé cómo será esta versión, ya hemos visto la versión de Amstrad CPC, así que vamos a ver esta. Fácil, es un jugador 2, bueno, tiene el mismo menú, vale, que la versión de Amstrad, obviamente está hecho por lo mismo, está puesto por defecto manual, vamos a poner en... Computerized, es decir, marcha automática. No sé en qué cambia, y poco más. Ah, como siempre, vale, en las opciones de control, vale, pues, remapeamos los botones, como esto va a ser arriba y abajo, pues vamos a poner que este botón de aquí sea... Arriba, este vamos a poner que sea abajo, para esto, y el botón de acción, pues vamos a poner que sea este de aquí. Fire, botón, fire, aquí. Vale, algo que se puede hacer para que esto, bueno, guardar las asignaciones para este juego, lo que podemos hacer si no queremos cambiar las opciones y que la emulación sea rápida, vale, en el caso de que el juego no arranque, lo que hacemos es creamos un archivo de guardado aquí, con la opción de True Emulation, Drive, y ya está. Vale, vale, y el resto de juegos, pues irá en off. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver qué tal está esta versión. Siempre lo cuento porque me gusta que así lo tengáis en cuenta, vale, por si tenéis algún problema a la hora de ponerlo. Y os habláis de preguntar también, vale. Podemos elegir efectos de sonido o una de las tres músicas. Vale, vamos a elegir primero el efecto de sonido. Y a ver qué tal. Como veis, es... Bueno, hay una carga, vale, el otro se omite de todo esto. Vale, parece que sale un poco mal. ¿O no? No. Vale, bueno, no está del todo mal. Me choco con los coches. Sí, vale. A ver, el... Si lo comparamos con la versión de Amstrad, pierde bastante, aunque gana en gráficos que son más grandes y esas cosas, pero parece que pierde un poco en... en planteamiento del coche. El más suave. Bueno, es un juego que podríamos decir que es un poco... Bueno, no llega hasta de todo tan tan mal. A ver, es un Commodore 64K. O sea, tampoco vamos a exigirle... Más de la cuenta. Vemos que el coche no se... No repara en las curvas, así que... Así que podemos ir a saco. Esquivando los coches tal cual. Ah, mira, tenemos una barra de... De progreso. Venga ya, tío. ¿Qué es esto? Me está encerrando, tío. Vale. Race over. Pero esto era la calificación, ¿no? Qualify. Las cargas. Oh, no. Curren table. Vale. Localización Monterrey. Vale. No sé, pero creo que me da que no llega a funcionar del todo bien. O parece que hay ligeros problemillas de control. Sí, yo creo que hay pequeños errores gráficos, ¿eh? Yo creo que es la versión que no llega a funcionar del todo correctamente, ¿eh? Porque, no sé. Se me antoja raro. Pero bueno, esto es básicamente el juego. Lo que sí que voy a hacer es, voy a intentar reproducir el juego. Voy a intentar reproducir el juego en otras versiones. A ver si observo estos mismos errores bugs. En el caso de que lo encuentre, os lo comento. Y si no, pues lo dejamos por aquí. Más o menos ya no hace falta verlo más. Vale. El juego creo que es suficiente. No sé si es que el juego ya tiene estos bugs de serie. O es culpa de las versiones crackeadas. Hay tantas versiones, tantas subversiones del mismo que, uff, es un lío. Así que nada. Un pequeño corte y enlazamos. Vale. Lo he estado dominando. Estamos ahora mismo con la versión que no tiene crack ni nada. Vale. O sea, digamos la versión pura. Y como veis, pues, sigue ferrando igual. Puede ser problema del emulador. O puede ser que el juego sea así. Vale. El juego no es muy bueno. Tienen bastantes errores. Y bueno. Es lo que hay. Vale. Creo que es una conversión muy pocha. Y desmerece bastante el juego. Pero bueno. Es la versión de Commodore 64 de este juego. Para los que poseían este sistema. Este micro ordenador. Pues, bueno. Era lo mejor que podían optar. Vale. Por este juego. Así que nada. Si encontráis algún sitio donde funciona mejor. O lo que sea. O si experimentáis los mismos errores y demás. Pues me lo dejáis en los comentarios. Cualquier cosa. Que os parece el juego y todo eso. Pues también en los comentarios. Y poco más. Así que, ala. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.